Marian, que vino muy bien acompañada. Sí, obvio. Por mi hijita Juana, no se lo quería perder porque le gusta mucho la ropa, la moda, el maquillaje, todo eso. Este es el evento para ella hoy. Sí, sí, ideal. Cuando le dije que venía, dijo voy con vos. ¿Cómo es el plan de venir con tu hija ya? Porque hasta hace dos meses era un bebé. Sí, más o menos. No, ya tiene cuatro años, pero la verdad es que la primera vez que la traigo así a un evento de estas características, me ha acompañado al teatro, hemos ido a hacer un montón de eventos, pero tiene más que ver con lo infantil y con lo que a ella le gusta. Pero bueno, a esto también le gusta. Así que como hoy quería acompañarme, bueno, me pareció que estaba bueno hacerlo hoy. El evento lo amerita también. ¿Y qué significa la moda para vos? Me encanta. Soy súper... me gusta mucho. No sé si sigo siempre la tendencia al pie de la letra, pero bueno, dentro de lo que es la moda, tomo las cosas que pueden quedarme bien y bueno, no todo le queda bien a todo el mundo. Y he aprendido mucho con el paso del tiempo y trabajando de esto, ¿no? Básicamente, con las vestuaristas, con las asesoras de imagen, son las que en definitiva te enseñan. Porque atrás de cada look hay un montón de gente trabajando. Siempre. Sí, peinado, maquillaje. Bueno, uno va aprendiendo también a hacerse las cosas solo, pero siempre están los profesionales que son los que mejor lo saben hacer. ¿Qué pasó? A ver, perdón. A ver. ¿Qué pasa? ¿Algo me quiere decir? Quiero decir algo. Ah, bueno, ella también quiere decirte algo. ¿Qué le querés decir? Decime. Que a veces mi mamá me pelea. Que a veces mi mamá me pelea. Hoy peleamos un poquito, es por eso, ¿no? Hoy peleamos porque le digo, vamos, apurémonos, Juana, apurémonos. Y ella quería más maquillaje. ¿Cómo se porta mamá en casa? Mal. Qué peligro. Hoy me va a hacer quedar mal. Porque hoy sí, le digo, Juana, si querés venir conmigo, vamos. Le digo, tenemos que apurarnos, si no, no nos vamos más. Bueno, un año, un 2023 cargadísimo de trabajo ahí con Jorge, en C5, con los chicos de socios. ¿Cómo viene el 2024? Igual, igual, por lo menos siguen las mismas propuestas laborales. Tengo que, bueno, revelar el tema de renovar contratos y eso. Pero sí, sí, sigo en C5N, sigo en Argenzuela con Real. Sigue socios también, ya lo podemos confirmar. Así que, bueno, por ahora, no hemos firmado, pero bueno. Para mí la palabra mal es más que cualquier firma. Así que, sí, todas esas propuestas están y hay una nueva propuesta que tengo que definirla esta semana, que es para otro proyecto que no tiene que ver con ninguno de los dos canales, con otro lado. Muy bien. Y ya te dejo, ¿cómo viviste esta pelea que hubo entre dos equipos de amigos tuyos? Por un lado, Adrián, Payares y Lucich, contra Ángel Debrito. ¿Cómo lo viviste vos, que estás en el medio de todo? No, bueno, nunca me siento en el medio de nada. Yo, porque soy muy amiga de Ángel hace muchos años y hoy trabajo con Rodri y con Adrián, que son re buenos compañeros, la paso bárbaro. Pero bueno, no tomo partido, en definitiva, porque son cuestiones que tienen que ver con ellos y con su historia. Pero bueno, nada, me da pena, me gustaría que no pase, pero bueno, son gente grande. Ellos saben por qué se pelean y por qué, en definitiva, tal vez en algún momento se arreglen. Seguramente eso va a pasar. Bueno, muchas gracias y a disfrutar de la fiesta.